Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y bien les vengo a tener una textura 16x16 para Minecraft P1.17 amigos míos así es, así que si te gusta esta textura déjame tu buen like y bueno también quería comentarles de que al final del video les voy a mostrar de cómo se ve con un shader épico para que se vea mejor así que pues vamos a empezar con el video y bien amigos ya estamos por aquí y la textura se llama Wattperger ven además amigos ahora sí me aprendí su nombre luego ven que Leo se me olvida y bueno me revuelvo de cosas que digo y bien pues acá vamos a empezar con las camas que como que no tiene cojín verdad bueno tal vez este pero está como un tipo de ajedrez parece a la anterior textura pero no amigos no es la misma y como ven las camitas están bonitas me agradan igual los touch esos donde nos manejamos en Minecraft P1 se ve bien la verdad que me gusta me agrada un toque amarillo y la verdad está bien acá está el mar y también están los calamares los calamares brillantes los nuevos y bueno acá está la arena que también me agrada se ve súper bonita vean más se ve se ve realista no no se ve nada mal de acá está todo bien hecho y bueno así que nos vamos a entrar al mar a ver qué hay así que un calabado a la de 3 1 2 3 wow ven además amigos y acá están los calamares brillantes sacaron los pescaditos que la verdad este no sé por qué este no están actualizados todavía los calamares porque ahorita les voy a contar una cosilla ustedes pensaron que no está actualizado para 1.17 pero sí amigos ahorita les voy a mostrar de que sí está actualizado nada más de que tal vez por los calamares no lo actualizaron o quién sabe qué al igual que estas puertas del nether que no están actualizadas quién sabe por qué pero las maderas del nether esas sí están actualizadas ahorita las vamos a ver y acá pues están más puertecitas la verdad que también se ven bien acá la de abeto la de abetul la de jungla la de roble oscuro la de hierro la de acacia que la de hierro me agrada ese se ve se ve bien se ve genial y bueno acá están unos cristalillos vean nada más pues también no no me desagradan esos cristales bueno acá están las madrillas que les voy a mostrar ahorita mismo esta creo que es la de acacia si no me equivoco o no sé o la de jungla esta sí es la de abedul y esta es la de roble no esta es la de acacia no la de amigos me estoy revolviendo la de roble oscuro y la otra era la de cómo se llama la de abeto si no me equivoco y bueno pues la de roble norma no sé si dije bien sus nombres pero la verdad quién sabe bueno ya quité la lluvia porque se me olvidó que estaba lloviendo estaba explicando acá las cosillas que tenía y se me fue y acá como les dije acá están las maderas de nether que están actualizados increíble pero las puertas no o sea que la verdad no sé no es mi problema de estas texturas de que no están actualizadas para 1.17 no sé si más adelante lo hagan o quién sabe porque pues obviamente yo no las hago yo las recomiendo para que se vea mejor su micro y bueno acá están unos cuadritos unos cuadros pintados que la verdad esto sí se ve bien se ve cool esto creo que fue lo que más me agradó de estos cuadros pintados acá está el Nemo un desierto acá una la planta gigante de los frijoles mágicos y acá unos troncos que me agrada su textura no no se ve nada mal bueno acá la de esta la de roble oscuro como que la veo completamente igual pero no sí está bien y bueno acá está la de linternas como ya me acuerdo si eso me había olvidado amigos y bueno acá están las cajas musicales se me olvidó su nombre acá está la TNT que la verdad se ve un poco rara no dice TNT o tal vez sí dice pero ni se entiende la mesa de crafteo lápiz lazuli y los minerales que vean nada más la mesa de crafteo igual me agrada la redstone que le tocas y da este brilla el diamante es el oro el alado es el hierro y el de acá es la esmeralda y el carbón la verdad que los minerales sí se ven bien y acá está la mesa de encantamientos y la librería que también se ven cool vean nada más se ve bien y bueno pues vamos a enseñarles la mina de cómo se ve con esta textura y vean nada más ahorita acá les voy a mostrar la mina con un shader a ver cómo se ve si se ve genial o se ve mejor amigos obviamente se va a ver mejor y bien les voy a recomendar un shader de que no no corre nada de lag que es gama baja que se ve súper genial y acá está la lava que también la lava me agrada se ve muy bonita se ve un toque muy brillante que vean más se toma como un toque amarillo cuando brilla resalta ahí bueno eso fue que me agradó de la lava y bueno también les voy a mostrar acá cómo se ve estos minerales y esta mina vean más se ve bonito ahí acá las antorchas también bueno acá les voy a mostrar lo de el nuevo material lo de morado cristal morado no me acuerdo su nombre este vean más este igual se ve súper bien vean más esto obviamente lo hice yo porque obviamente no vas a encontrar esta porquería en las minas y bueno pues se ve bien y acá ya estamos con una decoración de una casa que vean más las armaduras la de diamante y la de oro que la verdad se ve bien la de oro un poco rarita pero la de oro si me gustó más que la de diamante pero bueno acá están los yunques las maderas las librerías esta decoración de esta bueno acá la cocina los cofres y esta decoración de cama maravilloso se ve bien con cama negra y todo eso hojitas y la verdad se ve bien y acá pues ya estamos en el pueblo así se ve de noche nada mal y bueno a ver quiero ver dónde está la luna a ver la luna a ver a ver a mí ahí está pues una luna normal y ya no está nada mal pero digamos que no sea no es la gran luna como en otras texturas o shaders que la verdad la luna se ve súper realista y se ve genial así que vamos a amanecer el día para ver cómo se ve el sol que no lo hemos visto vean nada más el sol si me agrada más que la luna se ve mejor y bastante bien acá como sus destellos de luz alrededor del sol que se ve agradable y acá está el pueblo ya con luz del día acá hay un perrito que domestiqué nomás sin querer vino acá y dije pues lo domestico y que se quede cuidando el pueblo para que no mate a estos señores que la verdad no veo a ningún al día no creo que todos están muertos quién sabe por qué y bueno acá estamos en esta casa tal vez de que se hace de noche todo eso quién sabe la verdad no sé acá estamos los cristales que como les dije sí me agradó se ve bien y acá pues un cofrecillo en la casa la de bueno nada de decoración porque no hay nada solamente una silla acá una manzana que se ve se ve mejor y pues acá se ve completamente todo el pueblo con esta textura what perker vean más a ver si no se me olvidó su nombre bueno acá está en esta iglesia otro perrito y vean más se ve bien esta textura es 16 por 16 y bueno acá les voy a mostrar este los nuevos materiales el cobre y todo y para que vean que si está actualizado el cobre esos son los minerales del 1.17 están actualizados quién sabe por qué los calamares no un dato sin resolver y bueno pues acá estamos en el nether que vean así cambia obviamente porque está actualizado pero cosillas de por ejemplo las puertas quién sabe por qué y bueno adiós señor se murió se murió ese señor bueno el nether también me agrada se ve bien una textura como de plástica o agradable para la vista de 16 por 16 y vean nada más acá el bioma azul este que no sé cómo se llama este bioma yo les digo azul y el bioma rojo acá hay un nether mané toma y el pegué adiós se fue se fue y bueno pues así se ve el nether con esta textura y bueno la verdad que no me desagrada se ve bien y bueno acá vean más estos señores vean más no sé por qué señores pero bueno acá estos igores y bien pues ya les acá ya está la textura con un shader que la verdad se llama el shader este despe original la verdad que es un shader de mis favoritos ya lo he comentado bueno acá las escaleras me agradan y se ven mejor y vean nada más amigos esta textura con este shader que la verdad se ve mejor cambia completamente todo tu microsoft con una textura de 16 por 16 y bueno este no no hay nada de lag con mi dispositivo que luego está un poco medio raro y obviamente creo que a ustedes les va a correr súper mejor esas texturas y shaders obviamente no pueden poner bueno pueden poner el mismo que estoy utilizando o no simplemente es de su gusto que shader van a utilizar por ejemplo hay varios y bueno puede este quedar mejor con este o con otro hay variedad y bueno acá con este shader cambia el sol no se pone el que tiene esta textura bueno acá están los cultivos señores acá el agua que se ve genial con este shader no no es muy realista pero se ve mejor a microsoft normal sin textura y bueno pues acá se ve el pueblo ya con iluminación más bonita todo genial acá la textura todo pues se ve mejor acá esta casita vean nada más y las portas pues se ven geniales no y a mí me agradó y bueno se los quise traer esta textura que no no pesa mucho y todo va súper bien que entramos otra vez a esta casa para que vean cómo se ve todo mejor acá un arbolito con un produciendo sombra que luego el shader que produce este bueno el shader y el sol que produce en sombra pues se ve genial una sombra muy buena producida y bueno no tiene movimiento de hojas pero bueno así se vería este shader y esta textura y bien amigos hasta aquí sería el final del vídeo espero que les haya gustado si es así no olvides dejar tu buen like si eres nuevo en este canal suscríbete y me voy a ver que gracias por tu apoyo así que nos vemos en un próximo vídeo yo soy Mikel y les mando a todos un saludote de parte mía así que adiós a todos y nos vemos hasta la próxima chao chao